¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Semonoca con Mosca. Hace unos días atrás en el canal de youtube en la sección de post, subí algunas fotos y algunos suscriptores me pidieron que hicieran una revisión de algunas de las cosas que habían ahí y es lo que vamos a hacer hoy día. Estos son unos clips como dice el título, son unos clips para hacer que la línea, en este caso el líder bajo de línea o hilo que está dentro de nuestros carretes quede afirmado por fuera para que sea fácil de almacenar y cuando vamos a estar en acción de pesca sacarlo y no tener que estarlo buscando. En este momento yo no los tengo instalados y si es que quiero buscar la punta del bajo de línea tengo que estar urgueteando, normalmente termino sacando la bobina y eso se puede evitar con esto. Es un artículo de Stomfo. Es el Stomfo, me parece que el artículo es el 524. Déjenme ponerme los lentes porque no veo bien. Es el 624, seguramente ustedes ya lo están viendo. Es una bolsita donde vienen dos. Bueno ahí están inglés, español, no inglés, italiano y francés y en este ejemplo aparece el carrete Franco Vivarelli con el clip instalado en la bobina. Yo no lo voy a instalar en la bobina porque si lo instalo en la bobina en el momento de cambiar la bobina me quedo sin clip. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente y voy a ver cómo me va. Estos clips son unas piezas plásticas que al medio tienen una goma de silicona para atrapar ahí nuestro bajo de línea, típet o cola de rata. En este caso tiene que ser finita así que cola de rata no creo que pueda ser. Pero si el bajo de línea o hilo vienen dos y viene con una pegatina. Es cosa de sacar esto amarillo y pegarlo y en el dibujo que ven acá aparece justamente en la bobina. Yo no lo voy a poner en la bobina, lo voy a poner aquí. El único conveniente de ponerlo aquí o en cualquier lado es que podría pasar a llevar el hilo. Así que en realidad lo voy a poner acá. Acá arriba donde no moleste. En el caso de... porque esta es la caña que utilizo para pescar a secas. Además podría ponerlo acá sin problema. Ahora que estoy pensando... un poquito hacia el lado. Ahí debería andar impecable. Entonces ya les voy a mostrar. Y en el caso de este carrete pensaba ponerlo aquí. También corrido hacia un lado de tal manera que toda la parte del pegamento quede ahí. Y si no después con un pegamento próximo puedo ponerlo de nuevo. De todas formas esto no es muy caro de costar menos de cinco euros. Y también hay una persona que se llama Lucky Burr que hace manivelas o manillas como esta para estos carretes. Y el contrapeso es justamente algo similar a este. No tiene mucho aquí. Yo voy a hacer la instalación porque tengo que limpiar. Es limpiar con alcohol para asegurarme que el pegamento pegue bien en ambos carretes. Y les voy a mostrar cómo queda y la idea que hay detrás de ello para no darles toda la lata. Y el procedimiento es bastante simple. Bueno ya está. En este caso en este carrete lo puse finalmente aquí cerca de la palanca. Entonces el bajo de línea ya está alrededor de esto. Y así lo tomo. Y ya no lo tengo que andar buscando ahí adentro porque ya lo tengo afuera. De una manera cómoda. De una manera cómoda, fácil. Ahí queda impecable. Lo mismo acá. Lo que sigue acá todavía no me convence mucho el lugar. Porque como este, a pesar de que la línea sale por aquí hacia afuera, se me podría enredar, no lo sé. Pero bueno, voy a probar. Si es que tengo algún enredo seguramente lo subiré aquí arriba. O estaba pensando incluso aquí en el freno. Todavía no lo tengo muy claro. En la bobina no porque si cambio la bobina nuevamente lo voy a perder. Y no quiero comprar tanto a pesar de que son relativamente baratos. Pero si no, lo voy a cambiar de lugar. Les cuento. Cuando lo posteo, estén atentos. Suscríbanse al canal para ver ese tipo de cosas posteadas. Y les llevo un aviso. Anótense en la campanita. No hay mucho más que decir. No parece ni siquiera cuánto pesa. He hecho en Italia. La bolsa es 100% degradable. En un dispositivo pequeño. Y como les decía, la importancia de que el anillo rojo que se ve ahí sea de silicona. Es que obviamente resiste muy bien los rayos UV y las inclemencias del clima. Esperemos que dure por lo menos un par de años. Pero por el precio si hay que cambiarlo cada 2 o 3 años. Y me aporta un valor. Va a seguir ahí. Y si no, obviamente los vamos a sacar. Pero para poder tomar una decisión informada que se adapte a mi forma de pescar. Tenía que probarlo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.